Música Bueno primo, yo tengo a mí un problema Yo menos, ¿y qué vamos a hacer entonces? Porque tengo que hacer la de la comida Claro, papi no me quiere dar ni uno a mí Y a mí Vamos, vamos allí, ven Vamos allí Bueno primo, nosotros estamos cansados de dar vueltas Vamos a pararnos aquí, vamos a pararnos aquí Déjame el motor ahí que descanse Eso tiene que descanse un rato Porque después ahorita cuando vamos a dar más vueltas Después no tiene batería Y nos jodemos Y ya tú sabes, ven, siéntate aquí Apágalo Bueno primo, bueno pues Mira, mira Ustedes saben dónde vive Manuel ¿Qué Manuel tú me está hablando a mí? ¿Qué Manuel tú me está hablando? Uy, mira, menola Uy, mira, menola Uy, mira, menola Uy, mira, ven acá Ven acá, palocito Mira, ay, por eso, por eso Por eso camina, eso cola Sí Vamos que sí cola Mira ¿Y por qué andamos en él? Vámonos, vámonos No, yo estoy preguntando ¿Dónde mi mamá Manuel? Antes mi mamá Manuel Que yo no sé Pero mira Esperate, espérate, espérate Pero, pero, pero Pero, pero, pero ¿Por qué usted le anda en esa vaina así? Vamos, vamos Pero yo quiero una vuelta ahí Bueno bro Usted la más cojo Porque paga una vuelta ¿Qué tiene que pagar? Oya, 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 oya Cuéntate que la te cae de grata por un vuelto Cien pesos Cien El diablo, te mazata el dinero eso Cien pesos ¿Puede un vuelto ahí? Oye, oye No, 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 no Eso no sale el dinero Eso no sale el dinero Yo me voy a montar Yo me voy a montar Eso es mejor Hoy montate No, no, no No, 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 porque yo me voy a montar aquí Yo me voy a montar aquí mejor Yo me voy a montar aquí ¿Cuándo es que la lucha? ¿Papá? Cien pesos Cien ¿Puede ese peso se me hace la cuarta? ¿Puede usted se me hace el quinto? Oye, ahora No, no, yo me voy a la vuelta ahí Yo me voy a la vuelta ahí Oye, no, se me va a la vuelta ahí ¿Puede ese por allá? Vee Vee Opelo, pelo Es que tú dices que se empezó Pero son cien pesos Si empezó Es más me voy Que tú No, no, espé Espérate No No, no, no Ven, ven, ven Ven, ven Ven, dame un vuelto Ven, dame un vuelto Ven Dame un vuelto Oye, ¿qué fue? Pérate, pero ¿qué? Oye, ¿qué fue? O, diablo Ope, me pelaste Eh, eh, güey Ya, 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 ya Usted es una vuelta, ya ¿Qué es lo que tú crees? Ojo, ojo Ojo Eso no pudo ser un duro Güey, eso es un caballo Ni un burro ¿Qué es lo que tú te piensas? Cien pesos demasiado bien ¿Qué es lo que tú te piensas? ¿Eh? Voy a yo pagarle cien pesos Usted le... ¿Y se yo da la vuelta, Ñele ahí? Sí Sí, ya tú le diste ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es eso? No, 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 yo quiero la otra Yo quiero la otra ¿Cien pesos más? El día... No, no, así no ¿Cien pesos más? Así no, si te matas el ladrón Así no, ¿por qué cosa? Mámonos, mámonos Güey, mira, la gasolina está muy cara Ey, mira, ey Toma, toma, toma dos cien pesos Toma, toma dos cien pesos Mira, ojo Yo quiero un vuelto a la jugadora Yo quiero un vuelto a la jugadora ¿Por qué? Está bien Espérame, 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 espérame ahí Espérame, espérame ahí Ey, 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 ey Ey, 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 ey ¡Párense ahí! Güey, güey, qué Ya, ya ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya que me la ha vuelto? Sí, sí ¡Qué diablo! No, 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 no No, no, no Eh, ¿dónde tú vas? Que usted va Baje, baje Dame los cien pesos Dame los cien pesos Dame los cien pesos Porque usted va a hablar A la gasolina a sacar Ah, pero cuando la ha vuelto bien entonces Cien más Cien más Cien más Ustedes son el final Ustedes, cien más Oye Yo te voy a la doscientas Yo voy a la doscientas Hasta allá a la vuelta Sí, está bien Yo te voy a la doscientas Hasta allá a la vuelta Por los cien pesos Mira Mira, la única doscientas Que que la, la única doscientas Que que la Ven, espérate, espérate ¿Qué fue? Espérate, déjame, déjame A la doscientas Pero, pues, lo, pues Yo quiero un vuelta al ahí, juez Yo quiero un vuelta Yo quiero un vuelta al lado No más todo Jue, 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 jue ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué ya? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo? Yo la doscientas Pesas, Oli No es nada Eso no es nada Eso no es nada No, 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 no No, no, no Véndale mi vuelta, ven Me metí Jue, jue Se va a llevar el luto Jue, jue ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Yo dale mi linelo Ustedes, dale mi linelo ¡Ay, cari! Mira, mira Cuatrocientos pesos No, no, no No, no Vamos a pelar Oh Pueda cuate estos pesos ¿Y ya está quemando por el día? Ya, mira Si tú quieres más Vuelta Búscate más papeletas Decían que nosotros Vamos a estar aquí Mil No te pules Se lo voy a hacer para pie Plata con el presidente El presidente de Estados Unidos Mi hermano Ju si, no Ha, 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 ha ésus ¡血, es lo Zálico ! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.